Me hacían los chanclos. ¿Y tú? Bueno. Y yo, con corbata, saco negro y mis chanclos. ¿En serio? Ve las fotos, ahí salgo. ¿Y no te gustan los zapatos o qué? Me lastiman. ¿Por qué voy a traer zapatos y me lastiman? ¿Por qué voy a estar sufriendo? Ya sufrí mucho jugando fútbol. Hay diferentes formas. ¿Y cómo hacías para jugar fútbol si los zapatos de fútbol son así? Ajá, nomás de 90 minutos me aguantaba. Y en el entrenamiento usaba otro zapato más grande. Y a veces no me lo amarraba. Y a veces descalzo. No manches. No pasa nada, hombre. Y así aprendí a jugar. Pero era mejor descalzo que con zapatos. Oye, ¿y en el Fashion Week qué hiciste o qué? Te presentaron el uniforme que usé en el Mundial 94. Por el diseño. O sea, está cañón que haya llegado hasta el Fashion Week. Ya viste la... No, es que no has visto nada. Pues no, ¿qué tienes redes sociales? Andrés me contó, Andrés me contó. Ah, ¿te contó Andrés? Sí, ahí estaba. Dijo, ya viste que fue. Me tomé foto. Ahí luego te voy a enseñar con las fotos que te mandé de los caballos. Bueno, no, métete ahí, Fashion Week. Este, George Fields. George Fields, ya me cambié el nombre. Este, el Inmortal. Este, el Inmortal, está algo ahí. No, está mi uniforme nada más ahí, lado de todas las playeras, de todos los que han jugado los Juegos Olímpicos. Ah, y otros, y otros, este, diseños de, de, claro, estamos hablando. Es que estabas como súper adelantado para tu momento. Para todo. Sí. Discúlpame. O sea, la verdad que eres un privilegiado de la vida porque te ha tocado vivir cosas bien padres. Gracias a Dios. Gracias a Dios, sí, me ha ido muy bien y, y bueno, el fútbol me ha dado, me ha abierto mucho las puertas. Estoy muy agradecido con el fútbol, con todo lo que hay alrededor porque, quieras o no, la pasión en México es el fútbol. ¿Y van a hacer una marca de tu uniforme o qué? O para que te, no, no, pero digo del de. Ya está mi lobo. O para que te llevan a presentar. Esto va a ser mi lobo. Próximamente, no se lo pierda, venimos a la, a la primicia también otra vez. No, pero digo, ¿para qué te llevan allá? O sea, vas a hacer algo del tema de. Quiero hacer algo de las, de los uniformes. No puedo decir todo. Invítanos a algo. Hubieran ido. Hay que asociarnos en algo. Bueno, déjame, voy a, es más, voy a ir a, a, a Sevilla. Sí, cuando quieras. Voy a ver, voy a ir a, a, a Sevilla. Sí. Y al Betis. Al principito. A los dos. Ok. Para que no se vayan a pensar, ¿por qué fuiste hasta allá? Somos competencia. No empiecen, eh. No empiecen, esto les digo. Porque no se enojan. Y también vi que estuviste con, en Rusia. Ah, gracias. A ver. Gracias. Ay. Gracias, Monse. Tú sí sabes. Me, 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 me imagino que tú eres la que. Oye, está padrísimo. Armas todo padrísimo. Sí. Es ella. Gracias a ella hace todo lo que sé. Sí. Sí. Así todos tenemos. Oye, está padre tu uniforme. Gracias, sí, fue la, y si supiera, híjole, lo traía, no, no lo traía, ¿cómo pesa? ¿Este? No. Todo el mundo me decía, ¿cómo? Digo, ni yo sabía cómo, debe de pesar, no sé, dos o tres kilos. Porque era tela de la gruesa, de la de antes, de, está, está pintado. A parte me encanta el cuello, sí, está chido. Estaba pintado, estaba, y yo no, ni sentía que pesaba. Qué cool. Los, los zapatos también como pesaban. Pero te sacó un bro. No, yo le puse la marca. Ah. Porque en esa época ya no me dejaron jugar con mis uniformes. No querían. No me dejaban, no, como querían, no querían. Y ya después, no, tienes que usar la marca, tienes que usar la forma. No, es que sí tienen que volver, está padre, la verdad que está muy cool. Yo voy a hacer una, 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 una edición especial, no se lo pierdan. Haz de niños, haz de niños, porque a Máximo le va a gustar. Sí. Sí. Y juega, este, el portero. No, no es portero, pero él es goleador. Hazlo portero, hazlo portero. Él es goleador. Izquierdo, eh, zurdo. ¿Ah, sí? Wow. Sí, 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 muy bueno. No creo que va a ir al papá, pero bueno. No, sí, lo va. Él le dice, yo voy a ser más bueno que tú y voy a meter más goles que tú. No creo. Así dicen todos los niños. Bueno, pues vamos a ver. Bueno, ojalá, ojalá. Vamos a darle el beneficio. Ojalá que tú dijo. Oye, y también. Bueno, nos vemos. Gracias por venir. Es que Sandra, te agradezco la entrevista. Te prometo que ya faltan poquitas, pero es que tengo esta duda, porque vi que también fuiste con el presidente. Era el presidente de Rusia, ¿no? Ay, pero eso no podemos hablar ahorita. Ah, ok. Están peleados. No, pero fue antes del mundial. Córtale, mi chavo. Ah, no, ese es el. Eso fue antes del mundial, ¿no? Sí, fue. O sea, sí me impacta que has hecho un montón de cosas y te hablo un montón de gente. Sí me hablan, voy a eventos especiales. O sea, y te encuentran, es lo que más me veo. No me gusta hablar de todas las cosas, porque si no tendría mis redes, ¿verdad? Pero está padre porque, o sea, das muchísimo ejemplo para los jóvenes. O sea, y ahorita hay la gente que vemos, o sea, justo lo estábamos hablando hace ratito con el evento y tal. O sea, a mí me asusta que mis hijos vean lo que hay ahorita y necesitamos que vean este tipo de cosas. Mira, este, por eso estoy esperando algún día hacer mi serie, los libros, todo. Este, más que eso, más que lo otro, quisiera hacer algo para, para los valores de los chavos. Sí. Eso es lo que yo, yo crecí, la verdad, con muchos valores muy grandes, muy bonitos. Que se están perdiendo. Y me fue muy bien. Y hoy en día se está perdiendo eso. Sí. Se está perdiendo esos valores que teníamos antes, un arraigo especial, totalmente diferente. Dejamos que nuestros hijos, que nuestros amigos, que hagan lo que quieran. Cuando tenemos que pararnos. Sí. Darles un buen ejemplo, ¿no? Sí. Es eso que realmente quisiera, como crecí, como, no tanto, metí mil goles, metí catorce, jugué esto, jugué, gané la... No, sí está bien. ¿Cómo llegué a lograr eso? Claro. Con esos valores. Y la verdad, hoy tú mismo lo estás diciendo, yo no lo dije. Se creen mucho los jugadores, ella lo dice. Ajá. Tienes razón, porque esos valores se están perdiendo. Sí. Ahora cualquiera quiere decir, no, no voy a la selección, estoy cansado. Déjame descansar. ¿Qué? Ah, fuera. Sí. Lástima que yo no soy técnico. Sí, pero luego van y les ruegan. Ese es el problema. La federación. Algunos directivos. Ay, es que pues, no. Prefiero perder con los que sienten el amor a la camiseta. Claro. Quiero perder con eso. Y ellos van a aprender algún día. Y los que no quieren venir, gracias. Te agradezco. Claro. Pero díganlo, oye, este no quiso venir. ¿Por qué no viene fula? Porque no quiso venir. Así de fácil. Hoy en día, ay, no, ¿qué pasó? ¿Qué quieres? ¿Quieres venir? ¿Quieres jugar? ¿Quieres? Yo no he visto en los que sean campeones del mundo que andan poniendo tantas condiciones. Claro. Entonces, creo yo que esos valores van dentro de también, este, este, querer la camiseta, querer México, querer el himno. Una canción. Yo creo que a uno ni se lo sabe. Oh, my gosh. Como dicen mis paisanos, ¿no? Es el, tío, eso hay que aprenderlo. Tú vas a Estados Unidos, los niños te cantan el himno, se sienten tan orgullosos de vestir la camiseta, de que se ponen, ven la bandera. Acá no está en Nipones, está la bandera donde la ponen, ¿no? Sí. Entonces, esas cositas de los chavos, yo creo que hay que enseñárselas. Esos valores son los que quiero en un día trabajar con alguien que también coincida. Porque no más yo, ahí voy, ¿no? Campos quiere hacer esto, va a cambiar. Y al rato va a salir uno de los chavos, es que él no sabe. Él estuvo en otra época, son otros. Estamos viejos, ¿no es cierto? Se necesita, ¿eh? Se necesita. México lo necesita. Sí. Entonces, creo yo que en un futuro esa es mi esperanza. Pues sí, pero necesitas redes, necesitas mostrar. No, voy a hacer la serie algún día. Pero la serie la tienes que publicitar en algún lado. Aquí, aquí estamos. Ah, tienen razón, aquí estamos. Próximamente. No, 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 no. ¡Gracias!